...que te haya podido dar José Luis, aparte de haberte dado la vida, el cuidado, el amor del que tanto has hablado y con tanto respeto. Yo creo que lo que hagamos en la vida los hijos, no hay con qué pagar el desinteresado amor que uno recibe de la madre. Yo creo que es el amor más desprendido, más sincero, más auténtico, más honesto, más verdadero, es el amor de la madre. Yo de verdad que no encuentro otro amor como reemplazarlo, creo que el amor que se puede comparar solamente es el amor de Dios que tiene por nosotros los seres humanos. De verdad porque si la tienes viva, consérvala, atiéndela, quírela, ámala, dale cariño y ya no dejes para después lo que hoy tienes que hacer por ella. Porque una vez que se fue ya, ya es imposible dar esos besos que le ha querido dar, los abrazos, las palabras de aliento, es muy importante. A veces nos guardamos las palabras y no queremos decirlas por orgullo, no sé, porque algo nos impide decirlas. Rompe ese orgullo que tienes, ese ego y dile no solamente a tu madre, sino a las personas que tienes a tu lado, cuánto le amas. Porque una vez que se salga de aquí de este plano, es imposible después tomar el cuerpo para venir a serio a decir lo que nunca hiciste en vida. Muy bonito, un mensaje muy profundo, como profundo es José Luis Rodríguez el Puma. Pero pues hay que llevar de la ternura, de la tristeza, como la vida, como decía él, a Girones, se va dibujando la vida. La alegría para llegar con alegría al final de este homenaje que te hemos rendido, con todo el respeto y la admiración que te mereces. Gracias a ti y a Televisa, siempre me he sentido como en casa, desde hace algunos años, que vine por primera vez a este país. Ustedes, tú, Televisa entera, me abrió las puertas. Y pues yo tengo mucho agradecimiento por esto. Gracias, usted bendiga mucho, te dé mucha salud y seguimos con alegría. Si lo sienten, despierten y muevan el cuerpo si quieren. Como decía Carlos Amador, arriba los corazones. La gente va llegando al país. La gente va llegando al baile. Y todos los que llegan solos, se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Y al poquito rato, la que no baila, se empieza a mover. Y al poquito rato, se agarra más, pero con loco placer. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta! No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarme y la palma la balada Si se busca para conquistarse, no me gastaré el tiempo en palabras Lo que tienes que hacer es pesarse y después la balada, la balada Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá A ver todo el mundo hacer con las palmas así Ay, arrímate, un poquito más Ay, arrímate, un poquito más Ay, arrímate, un poquito más No me pongas la fiesta, no me pongas la fiesta, no me pongas la fiesta, mamá Ay, arrímate, un poquito más Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate, un poquito más 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 Ay, arrímate, un poquito más